Colombia está en guerra. Columna de Jorge Enrique Pavaquicero. Una guerra que desató el presidente Petro cuando declaró como enemigos a quienes no comulgamos con sus desafueros, ilegalidades, desastres y perversidades. Una guerra entre buenos, que es el pueblo trabajador, honesto, emprendedor, luchador y orgulloso de su patria. Y los malos, que son esas hordas de criminales que se sienten por encima de la ley y la constitución y están asolando a Colombia aupados desde la propia presidencia. Y así suene derrotista, esa guerra la vamos perdiendo los buenos. La vamos perdiendo quienes tenemos como escudo la constitución y como arma la justicia. Quienes acudimos a las vías institucionales mendigando controles, juicios y sanciones. Quienes esperamos de los fiscales y jueces seriedad, seriedad y honestidad. Y la vamos perdiendo por la simple razón de que es una guerra desigual, donde los buenos estamos inermes y los malos sostentan armas innobles. Porque nuestros enemigos son agresivos, feroces, escandalosos y desalmados. Mientras nosotros somos pasivos, timorados, decentes e indolentes. Porque cada día que pasa nuestro clamante jefe de estado hace gala de su soberbia, resentimiento y venganza. Mientras la fiscalía guarda silencio y el poder judicial parece temer las consecuencias de sus fallos. Porque las arcas de los buenos son permanentemente saqueadas a través de impuestos, que van a parar a manos asesinas y terroristas de la primera línea, la guerrilla, los grupos delincuenciales y demás aliados criminales del gobierno. Porque la crisis constante que provoca Petro es caldo de cultivo para la porquería encapuchada que destruye, asesina y bloquea al país. Pero la perdemos, además, porque los buenos creemos en la división de poderes y la asumimos como un estado natural de nuestra democracia. Y nos esperamos que el ejecutivo, que curó cumplir la constitución, hoy la desdenia, y trata de pasar por encima de ella sin vergüenza alguna. Un legislativo penetrado hasta los tuétanos por la corrupción y que termina haciéndole el juego al poder presidencial a cambio de coimas. Y un poder judicial que eterniza sus decisiones mientras el país se destruye ante sus ojos. Y mientras tanto, el incendiario presidente hace de las suyas. Cada discurso venticuliero trae una nueva explosión. Cada intervención pública es una orden a sus tropas para que se preparen para incendiar el país. Cada locución es aprovechada para alimentar resentimiento, odio y pasión en sus seguidores criminales que quieren a Colombia en medio de las llamas. Las mismas llamas que incendiaron el Palacio de Justicia o que queman vivos a los policías, o destruyen los bienes públicos en ciudades y pueblos. Las llamas que enardecen y estimulan la mente perversa de un presidente que, ante la derrota moral, institucional y judicial, se escuda en ellas para provocar terror y tratar de evitar que la justicia toque a sus puertas. ¿Cuál es el miedo, entonces, de someter a Petro a la Constitución? ¿Incendía nuevamente el país? Parece que sí, y se oyen voces importantes que hacen un llamado a la mesura para evitar que se desaten los desmanes con que se nos amenaza a diario. Pero será hoy o mañana que tendremos que asumir esas consecuencias, porque estamos enfrentados a un ser sin escrúpulos que durante toda su vida ha recurrido a la violencia para obtener sus trucos. Lo hizo su grupo M-19, secuestrando, asesinando, violando, incendiando y narcotraficando. Lo hizo él desde su militancia en el terrorismo. Lo hizo en la primera línea hace dos años. Lo hicieron sus aliados criminales a quienes han sacado de las cárceles. Es el mobus operandi de un presidente que ha demostrado de lo que es capaz, y al que no podremos enfrentar postrados de rodillas. La justicia es nuestra única arma y debe actuar con plenitud. Y sí, se ha de desatar la barbarie con la que amenaza a Petro, es mejor ahora. Y no mañana cuando sus tropas estén más robustas, y cuando los dineros de la corrupción hayan alcanzado a penetrar más instituciones, o cuando, Dios no lo quiera, la fuerza pública haya declinado a cumplir con su deber constitucional.